Bueno, buenos días a todos para una edición más de nuestro seminario de creatividad, la sexta edición de la serie 2024, así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Esta sesión va a ser un poquito especial y vamos a tratar de un tema importante y que en gran medida estamos intentando ver cómo se combina con lo que tradicionalmente discutimos cuando discutimos sobre productividad. El asunto es que el futuro de nuestras economías, de México, las economías de la región, era algo que se veía principalmente en una dimensión, cómo hacer para producir más y mejor, de manera más eficiente, y cómo hacer para hacerlo más rápido, para crecer más rápido y entonces aumentar los niveles de vía. Ahora vamos a, crecientemente, a cambiar un poco el paradigma de productividad para incorporarles diferentes variantes relacionadas con la sostenibilidad. Y la charla que tenemos hoy, el gran tema es cómo hacer para movilizar mejor los recursos sociales hacia actividades sostenibles. Y dentro de las actividades sostenibles nos vamos a enfocar hoy en las actividades verdes en las actividades verdes. Pero sostenibilidad se puede interpretar en diferentes dimensiones, no solo en aspectos verdes, sino también en cuestiones sociales, en cuestiones de grupos vulnerables, en cuestiones de diversidad, en cuestiones de género y demás. Hoy nos vamos a centrar en qué herramientas están apareciendo como para poder generar mejores canales de movilización de recursos hacia actividades verdes. Uno de nuestros motivos fundamentales en esta serie de seminarios es, por supuesto, la productividad y las políticas industriales, que son lo que tradicionalmente intentamos manipular cuando pensamos en políticas públicas para aumentar la productividad. Bueno, ahora vamos a tener que empezar a hablar de políticas industriales en donde hay un componente de sostenibilidad como pilar fundamental. Hoy vamos a tener también una cosa típica para nosotros, como oficina, y esto quizás es un poco más interno, pero lo quiero contar para mis colegas que están desconectados y para que se vean de afuera qué tipo de esfuerzos estamos haciendo. Nosotros, este ciclo de seminarios, a veces parece que está organizado por la parte del banco que se encarga de políticas públicas. Y es verdad que la mayoría de las sesiones tuvieron que ver principalmente con, en algún punto, no de entrada, pero sí en alguna parte de las conversaciones, con políticas públicas. Qué tipo de cosas tenemos que entender para mejorar el diseño de políticas públicas. Y eso quizás en parte está pasando porque... Estamos acostumbrados a pensar desde el banco público del BID en políticas públicas. Somos, en algún punto, una organización que se dedica a ayudar en el diseño y la implementación de políticas públicas. Esta serie de seminarios se hace en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Pretendemos que tenga un alcance regional, pretendemos que se aprenda en la región de las cosas que pasan en México y pretendemos que México aprenda de las cosas que pasan en la región, entonces estamos teniendo estas discusiones acá en sentido geográfico. Pero el banco también tiene un área importante que se dedica a entender cómo funciona y qué se puede hacer para llevar el desarrollo al sector privado. Es en definitiva el sector privado de los países de la región que son los que pueden producir aumentos de riqueza. Y nosotros tenemos toda una sección dentro del grupo que se llama BID in PES, que es la que trabaja directamente con el sector privado. Hoy tenemos un tema importante como es la movilización de recursos hacia actividades sostenibles, actividades verdes en particular. Y nosotros no podemos hacer esto sin tener la visión de los que están haciendo la mayor parte del trayecto. Porque si la política dice, vamos a poner los esquemas de regulación, los mecanismos para que se puedan canalizar mejor los recursos de la sociedad, para darse actividades sostenibles. Bueno, una parte importante de los canales tiene que ver con cómo los recursos llegan al sector privado y a las empresas. Entonces, todo nuestro equipo de BID in PES es el que puede hacer eso, por lo menos es el que lo hace dentro de la manera en que estamos organizados nosotros. Pero fuera del banco, fuera del BID, también hay canales que son los que tienen que estar desbloqueados para que el financiamiento, el financiamiento verde, como vamos a ver hoy, pueda llegar a proyectos productivos concretos. Entonces, el mensaje es, nosotros sabemos que tiene que haber mucho sector privado participando de este mecanismo de canalización de recursos. Si no, las cosas no funcionan. Y hoy forman parte de la organización de esta sesión, y forman parte de la curaduría de las charlas que vamos a tener. Entonces quería destacar eso, porque si vamos a tener algún impacto en este extraño momento histórico en el que vivimos, en donde de un día para el otro parece que nos pusimos a pensar en cuestión de esa tenibilidad, lo tenemos que hacer todos juntos. Bueno, terminando con la parte introductoria, quiero darles la bienvenida a los que nos van a contar de su trabajo hoy. Lo voy a decir en orden de presentaciones. Primero nos va a hablar María José Berrueta, que es responsable de ESG, VIVA, Bolsa Institucional de Valores. Ella va a hacer ahora una pequeña introducción de qué es VIVA para los que no conocemos bien lo que hacen. Luego, la siguiente charla va a ser de Víctor Ford, que es oficial aquí en el grupo VIV, en la parte de VIV Invest, oficial de inversiones en mercado de capitales para México y Centroamérica. Luego, Sandra López Tobar, especialista de la edición de competitividad, tecnología e innovación del VIV, va a hacer una presentación, que ya va a estar conectada por Zoom, de un caso de movilización de recursos y actividades sostenibles en Chile, del cual se puede aprender mucho para situaciones similares en el resto de la región. Y por último, Leticia Riquelme Arriola, que es especialista senior de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del VIV, va a hacer una presentación sobre bonos verdes y financiamiento sostenible. Entonces tendríamos cuatro presentaciones, y por último, un espacio para preguntas. Así que, las preguntas pueden salir de la sala, y por supuesto, también pueden venir de las personas desconectadas de manera rápida. Salvo que haya preguntas de declaración durante las exposiciones, para intentar cumplir con los tiempos, sería quizás preferible que las preguntas queden para el final, independientemente de a quién vayan dirigidas. Así que, sin más, le dejo la palabra a María José Berruita, para que nos cuente sobre bonos verdes, actualidad y oportunidades en México. Bueno, pues muchas gracias Agustín, gracias al equipo del VIV por esta invitación, y pues gracias a todos los que nos acompañan, un poco empezando con esto que comentaba Agustín, sobre qué es VIV, pues nosotros somos la nueva bolsa de valores, nueva comparada con la competencia que tiene más de 100 años existiendo. Nosotros empezamos operaciones en 2018. Y algo que nos distingue como parte, o como esta nueva bolsa, es el tema de innovación, y que estamos buscando siempre estar a la vanguardia en los temas más relevantes. Y en ese sentido, el ESG es algo que forma parte de los pilares dentro de la bolsa. Entonces, ahorita, conforme vaya avanzando en la presentación, y sobre todo al final, voy a poder profundizar un poco más en esta parte de cómo abordamos nosotros los temas de ESG, específicamente en proyectos aterrizados. Porque a veces el ESG, digo, dentro de que es bastante nuevo, comparado con otros temas, puede parecer que se queda un poco en el aire, y lo que buscamos siempre es aterrizarlo, porque de esta manera y hacia allá va el objetivo, y espero, lo digo ahorita, esperando que cuando cierre la presentación también quede un poco claro o pueda regresar a esto y decirles lo que les dije. O sea, regresemos al inicio y que sea, haya quedado claro que nuestro objetivo también como bolsa es posicionar a México como mercado emergente líder para recibir inversión sostenible. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando, al menos, obviamente, desde la parte de sostenibilidad en VIVA. Y para empezar aquí, María Elena Revavera con la presentación, me gusta ir de lo general a lo particular, entonces les voy a hablar primero, bueno, pues como bolsa, qué sucede una antes. Ahí, ahí. La que se... Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, pues como bolsa de valores, nosotros, qué sucede, ¿no? Reunimos como a todos los participantes del mercado dentro del ecosistema y los instrumentos de capital y de deuda se colocan a través de nosotros, ¿no? ¿Qué sucede con la sostenibilidad desde la parte de deuda? Hay lo que se conoce como deuda etiquetada y la deuda etiquetada se puede dividir, digamos que primero en dos partes, en dos categorías, que es uso de recursos y la deuda que es ligada a la sostenibilidad. La ligada a la sostenibilidad no necesariamente y su nombre nos sirve, los nombres de las dos categorías para diferenciarlo, el uso de recursos y ligados a la sostenibilidad, porque la categoría de uso de recursos se refiere a proyectos, el recurso que se va a obtener se va a ir a proyectos específicos, ¿no? Y en los ligados a la sostenibilidad no es necesariamente proyectos específicos, sino más bien la empresa que está colocando esta deuda puede utilizar el recurso para temas de su modelo de negocio, siempre y cuando cumpla con ciertos capéis que ellos han determinado al momento de hacer su marco de referencia para colocar esta deuda, ¿no? Entonces, en esta presentación en específico vamos a hablar de uso de recursos, ¿no?, proyectos definidos, pero además de manera más profunda no solo uso de recursos que existen, los sociales, los sostenibles y los verdes, vamos a irnos directamente a los verdes, ¿no? Los bonos, nomás como pequeño paréntesis, los bonos sostenibles son la suma de proyectos verdes y sociales, ¿no? Contienen ambos tipos de proyectos. Ahorita voy a hablar únicamente de los verdes. No me voy a detener mucho en esto que es solo como la introducción de qué son los bonos verdes porque la intención es poder aterrizar en cómo está México en esta situación actualmente y sobre todo cómo podemos sacarle provecho a este tipo de instrumentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los bonos verdes? Como ya lo adelanté, son un instrumento de deuda cuyos fondos se aplican exclusivamente a proyectos que tienen beneficios ambientales. Estos proyectos, de hecho, se llaman proyectos verdes elegibles y pueden ser para proyectos nuevos, o sea, una empresa tiene proyectos nuevos o proyectos que ya existen, ¿no? El recurso se puede utilizar en cualquiera de estos tipos de proyectos. El tema, como se los decía, al ser de uso de recursos es que estos recursos van hacia estos proyectos verdes y por lo tanto deben de cumplir con ciertos componentes. ¿Cuáles son los componentes que deben cumplir un bono verde? Es el uso de fondos, la evaluación y selección de proyectos, la gestión de fondos y los informes, ¿no? ¿Esto para qué? Porque esto le asegura al inversionista que el recurso que está dando en efecto se está utilizando en lo que la empresa, el emisor, dijo que iba a destinar este recurso, ¿no? Entonces, un poco entrando en el detalle de estos cuatro componentes, ¿qué es el uso de fondos? Es, como ya lo mencioné, ¿en qué proyectos se van a destinar estos fondos? ¿Qué beneficios ambientales tienen, ¿no? Estos proyectos que ahorita les voy a platicar cuáles son las diez categorías, ¿qué beneficios tienen de manera ambiental? Luego, la evaluación y selección de proyectos, que son cómo la empresa elige, qué procesos sigue internamente para elegir este proyecto y qué riesgo representa en materia también de IESI. Luego, la gestión de fondos que se refiere a la asignación, cómo el fondo que se recauda se utiliza específicamente para estos proyectos. En los bonos de uso de recursos se recomienda a los emisores hacer o tener una cuenta, una subcuenta específica para estos fondos, ¿no? Para que de esta manera se pueda hacer, seguir, o sea, esta trazabilidad de que el uso de recursos fue utilizado en lo que se contempló, ¿no? Y finalmente, los informes, que es como el nombre lo indica, dar información o mantener la información actualizada de estos recursos y que esté disponible también para los inversionistas, en principio de manera anual, pero también cada que pueda ser solicitado, ¿no? Y si los recursos no se han utilizado también, ¿por qué no se han utilizado, no? Entonces, ¿qué tipo de proyectos, como les decía, son específicos? Los proyectos que entran para el uso de recursos en los bonos verdes son proyectos de energía renovable, deficiencia energética, prevención y control de contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y uso de la tierra, conservación de la biodiversidad terrestre acuática, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, adaptación al cambio climático, ¿me ayudas a hablar? Productos, tecnologías y procesos de producción adaptados a la economía circular y o productos ecoeficientes certificados y finalmente edificios sport. Entonces, todos los proyectos que puedan entrar dentro de estos 10 categorías pueden acceder a un voto verde. Entonces, esto es el contexto, un poco también, la que sigue, por favor, sobre qué solicita, a nivel internacional, existe todo esto que yo les estoy mencionando, no es algo inventado, hay, a nivel internacional, está homologado a través de los principios de los bonos verdes que tiene o que pueden encontrar en la página de IMA, que es quien regula a los mercados de capitales. Y dentro de las recomendaciones que también hace IMA sobre estos bonos es que debe de haber una revisión externa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber un verificador, como el nombre le indica, externo, que pueda comprobar que hay una alineación con los componentes, es decir, que lo que se está utilizando, lo que se está promoviendo como proyectos, en realidad, entra dentro de estas categorías y algunas de las diferentes formas de revisión externa que existen son el Second Prior Opinion, que es el más conocido y el más utilizado, de hecho, en el mercado. Verificación, certificación, rating y puntuación. Y esto entra en lo que son mejores prácticas cuando un emisor quiere salir con algún tipo de instrumento etiquetado específicamente ahorita, bonos verdes. Ahora sí, dicho o mencionada esta, como esta introducción, vamos a platicar de cómo están los bonos verdes en México, ¿no? Y estos son cifras con cierre al 2023. De hecho, este marco que ahora veo que no está muy clara, la pueden encontrar. Hace tres semanas, Climate Bones y Mishakir lanzó su informe del estado del mercado de deuda sostenible en México. Entonces, en su página pueden encontrar este informe. Estos son datos que ellos recabaron respecto a los bonos en general etiquetados, pero específicamente los verdes, hasta el 2023. Del 2015 al 2023, la cifra acumulada de colocación de bonos verdes en México es 4.9 mil millones de dólares, pero el tema es que de 2020 a 2023, si bien la deuda etiquetada en lo general ha avanzado, el tema de bonos verdes ha disminuido, ¿no? De hecho, un poco les platico porque sé que no alcanzan a ver bien lo que está en esta imagen. En el 2023, solo en el 2023, hubo únicamente siete emisiones de bonos verdes y fueron cinco emisoras únicamente quienes emitieron los bonos verdes, ¿no? Comparado con un tema de bonos sostenibles, por ejemplo, pues se queda muy corto. Aunque, en este tiempo acumulado de 2015 al 2023, los bonos verdes ocupan en segundo lugar en emisiones después de los bonos sostenibles, ¿no? Con un 13% de ellos. ¿Cuál es la categoría o este proyecto dentro de los que ya les comenté que es con el que más se coordinan, digamos, las emisoras para salir con un bono verde es la energía renovable. Ese es el proyecto en México que más se utiliza para emitir bonos verdes. La energía renovable y la segunda sería la construcción. Esa es construcción obviamente con el pinte verde, ¿no? Entonces, esos son los dos más grandes proyectos verdes elegibles dentro de México. Eso es interesante y respecto sobre todo a esa parte de que los bonos verdes han disminuido de cara al final de esta presentación cobra más relevancia porque vemos que hay mucha necesidad no en México para salir con bonos verdes pero también porque vemos el interés de las emisoras para poder lograrlo y también del inversionista para invertir en este tipo de proyectos. y pues llama la atención que únicamente haya cinco emisoras en el 2023 que hayan salido con un bono verde, ¿no? Entonces, esto nos habla de que hay desafíos, hay necesidades y hay oportunidades. Entonces, vamos a entrar a lo que sigue que es las necesidades, si no me equivoco. Ah, bueno. Ahí está un poco más amplia la imagen para que la puedan ver, ¿no? Si quieres, antes de pasar a lo siguiente, entro un poco en el detalle. Del 2000, como les decía, del 2015 al 2023 únicamente ha habido 28 emisiones verdes de 16 emisores, como les dije, en el 2023 siete emisiones de cinco emisores y el mayor emisor ha sido una fibra, ¿no? En comparación con otros países de Latinoamérica en tema de bonos verdes, México es el tercer país que más emite este tipo de instrumentos, ¿no? El instrumento. Primero está Brasil, luego Chile y en tercer lugar está México. Ahora sí. Vamos a pasar a lo que sigue. Sí. 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 Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Gracias. Entonces, ya hablamos de qué son los bonos verdes, ya hablamos de cómo están los números hasta el 2023, por qué es importante hablar de bonos verdes específicamente en México. Los bonos verdes tienen, o sea, México tiene esta necesidad de bonos verdes porque nos ayuda a transicionar a una economía más sostenible y esto va de la mano con el cumplimiento de compromisos climáticos. México como país ha adquirido ciertos compromisos, por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero. Si no se avanza en temas de bonos verdes, pues se ve un poco más complicado el panorama para poder llegar a estos acuerdos o compromisos adquiridos, ¿no? También porque nos ayuda con el tema de atracción de inversionistas, desde no solo como emisor o desde esta parte privada, sino porque finalmente diversificar la red de inversionistas en México, pues nos ayuda a tener, pues a crecer como país, ¿no? Y les decía esto al inicio, cómo nosotros buscamos posicionar a México como el principal receptor de mercados emergentes en inversión sostenible. Ahora sí, de cara a las emisoras hay una diversificación de las fuentes de financiamiento, no se quedan únicamente con el inversionista típico, que en México sería, por ejemplo, las OREs, ¿no? El mayor inversionista en México son las OREs y en conversación con las mismas emisoras algo que, un comentario que es común de parte de ellas es, ya me quedan cortas las OREs, no me interesa únicamente quedarme con ellas, sino que me gustaría ir más allá con otro tipo de inversionista, el inversionista internacional. ¿Qué hay con el inversionista internacional? Por ejemplo, en Europa, para el inversionista internacional hay mandatos, institucional, perdón, hay mandatos en que tienen que cumplir con sus proyectos, los proyectos que los invierten deben de tener el tinte de sostenibilidad, por lo tanto, no podrían fijarse en proyectos que no lo tienen. Por lo tanto, México tiene que avanzar en este sentido si quiere ser atractivo para el inversionista internacional. Las OREs a veces pueden ser también, esto no lo digo yo a tu lo personal, es comentario de emisoras, pueden ser un poco lentas en los procesos y la emisora está buscando mucha más agilidad porque tiene ya avances en algunos casos para poder enfrentarse con este inversionista institucional e internacional. También un tema reputacional en la medida en la que las empresas emisoras potenciales emisoras mexicanas van avanzando en temas de sostenibilidad y emiten bonos etiquetados en específico bonos verdes, lo que nos encontramos es que se van posicionando también como referentes en sostenibilidad tanto en México como a nivel internacional como sucede con algunas de nuestras emisoras, por ejemplo y una que es familiar para Viva y familiar para el BIT sería 20 no tal cual en bonos verdes ellos han salido con bonos sostenibles que tienen este tinte social y verde pero que son reconocidas a nivel internacional son champions en temas de sostenibilidad entonces van avanzando en temas reputacionales y sobre todo pues un tema de mitigación de riesgos también México lo voy a comentar dentro de los desafíos pero por la región nuestra región es vulnerable a temas de cambios climáticos a temas de fenómenos naturales y lo vimos el año pasado pues ese año a principios de ese año ya el huracán en Acapulco y demás todo eso pues somos vulnerables terremotos y demás por lo tanto es importante y los bonos verdes nos ayudan a avanzar en la parte de resiliencia para poder mitigar también estos riesgos entonces estos son porque es importante que México o esa necesidad de que México avance en temas de buenos verdes y vamos a seguir con los desafíos que observamos ya sabemos que hay necesidad porque no estamos avanzando hacia allá el primer punto sería el tema de capacitación hay un terreno que no es parejo digamos entre emisoras y potenciales emisoras y si nos vamos un poco más lo voy a decir hacia abajo con pequeñas y medianas empresas en temas de sostenibilidad no podemos decir que todo el mercado está o potencial mercado está con el mismo conocimiento en temas de sostenibilidad entonces y dentro incluso dentro de empresas emisoras potenciales emisoras que han avanzado también vemos resistencia por ejemplo en los miembros del consejo entonces qué es lo que observamos como desafío que es necesario capacitar por un lado emisoras y potenciales emisoras y sus cadenas de suministro ahora también en temas de sostenibilidad para que permee dentro de toda la organización ya no basta tampoco con una sola persona dentro muchas de las empresas tienen el equipo de sostenibilidad compuesto con una sola persona una sola persona no puede luchar contra todo todo lo que implica la parte de implementar la sostenibilidad dentro de su organización por lo tanto esa capacitación debe abarcar a la parte financiera a la sostenibilidad de operaciones y también desde arriba como lo decía el consejo para que permee dentro de toda la organización eso por un lado también hay que capacitar y en México al inversionista sobre todo por ejemplo las afores sí han ido avanzando en un tema de tener políticas de inversión sostenible pero pues a lo mejor hace falta también aterrizar más esta parte de la sostenibilidad de por qué empujar quizás los bonos que son de uso de recursos como los bonos verdes en lugar de quedarse únicamente con los ligados a la sostenibilidad ese podría ser otro tema de capacitación y pues en general al mercado incluso capacitarnos nosotros como bolsas sobre los requerimientos que deberíamos de tener o pedir a las emisoras y potenciales emisoras en temas de sostenibilidad y qué seguimiento podemos dar nosotros para crear un mercado mucho más confiable en temas de sostenibilidad otro desafío es la regulación vamos avanzando a nivel internacional existe toda una sopa de letras así lo decimos en sostenibilidad sobre estándares para cumplimientos en temas de sostenibilidad ya se ha ido creando ya se ha ido homologando tenemos ISSB que sirve a nivel internacional para reporteo y cumplimientos en temas de sostenibilidad y en México todavía si bien como les digo estamos avanzando todavía es falta que entre en vigor la circular única de isolas ya prevé está en reforma están ahí le están añadiendo algunos puntos en temas de sostenibilidad cosa que antes no tenía entonces aunque todavía no salió gente pero ya se está trabajando y por otro lado está también muy importante las MIS el CINIF que si bien regula empresas que no son de interés público es decir que no son emisoras que no están en la bolsa ya ha sacado las MIS MIS 1 y MIS 2 que son normas de sostenibilidad que deben de cumplir las empresas pequeñas y medianas empresas porque es importante esto para nosotros como bolsa si ellos regulan a empresas que no son de interés público porque nuestras emisoras tienen cadenas de suministro y las cadenas de suministro no son de interés público probablemente pero también deben de cumplir porque la emisora debe de cumplir con el alcance 3 deben de reportar también como su cadena de suministro está cumpliendo con la sostenibilidad y eso lo podemos ver a un nivel más amplio por ejemplo muchas de las emisoras o algunas emisoras mexicanas si bien reportan y son de interés público en Europa son cadenas de suministro en Europa y por eso han ido avanzando también porque en Europa vamos adelantados con este tema ahora otro desafío es el contexto del país no quiero entrar en temas políticos pero todos sabemos que el tema político pues puede no ayudar mucho con la parte de la inversión puede ser algo que detiene a los inversionistas internacionales por temas de riesgos ahora y esto otra vez no es opinión mía ni personal les voy a comentar algo que nos sucedió hace unos meses estuvimos en Bruselas con la posición europea como bolsa llevamos algunas emisoras les voy a platicar de esa iniciativa más adelante y estaban los inversionistas institucionales europeos y en la conversación porque era una mesa redonda uno de los comentarios que hacían constantemente el inversionista europeo es yo no puedo invertir en México porque no cumplen con los niveles de transparencia por ejemplo que yo necesito para poder entrar a un deal en México entonces pues toda esta parte del contexto es complicada pues que podemos hacer nosotros desde la parte que vamos a avanzar con la transparencia que sí pueden tener las emisoras y potenciales emisoras independientemente de que no haya quizás regulación que se habitente todavía un poco dentro de esta parte del contexto del país también quería mencionar lo de las acuerdas que ya les dije como mayor inversionista a veces pueden ser un poco más lentas y esto hace pues no empujas a que las emisoras avancen otro tema de estudios dentro del contexto es la falta de incentivos si hubiera más incentivos en temas fiscales para las emisoras pues sería mucho más fácil que avanzaran o habría más emoción por avanzar y finalmente la colaboración mucho también la semana pasada Héctor de hecho estuvo en esa reunión con la Unión Europea estábamos presentando como los proyectos que hacemos desde diferentes trincheras con la Unión Europea y el comentario al final fue padrísimo avanzan cada quien está haciendo cosas muy interesantes pero un poco puede parecer que hay no desorden pero como que cada quien jala para diferente lado entonces que podemos hacer dentro del mercado que deberíamos hacer pues hacer esta parte de colaboración y eso es a lo que hemos trabajado desde Viva de la mano con Bill que somos grandes aliados y hemos precisamente aterrizado muy bien toda esta parte de colaboración ahora desde nuestra labor de bolsa es muy fácil encontrar esta parte de colaboración porque nosotros reunimos como ya lo había dicho emisoras inversionistas pero también tenemos toda una red de aliados como pueden ser bancas de inversión incluso despachos de abogados regulador y demás entonces creo que somos un buen puente de conexión para lograr esta colaboración en temas de sostenibilidad que nos ayude a avanzar con la capacitación incluso influir en temas de regulación y poder aterrizar o poner un terreno más plano dentro del país ahora vamos a pasar a la parte de oportunidades entonces ya les decía que hay una necesidad para avanzar como los puntos porque es necesario avanzar en bonos verdes ya vimos los desafíos qué oportunidades hay para poder entonces atacar estos desafíos y aprovechar aprovechar la necesidad que hay yo les diría que un muy interesante que estamos viendo ahorita es el interés de la Unión Europea por los mercados emergentes y muy cercano por México la Unión Europea tiene un programa que se llama Global Green Money Initiative que lo que busca por lo pronto tiene asignado un millón de euros para mercados emergentes para apoyarlos a emitir más bonos verdes Europa es el mercado más avanzado en temas de bonos verdes por lo que quieren compartir su expertiz con los mercados emergentes y movilizar a los inversionistas institucionales europeos para que inviertan en estos mercados emergentes y apoyar siendo inversionistas ancla con las emisiones pero también con el tema de asistencia técnica entonces ellos mismos están atacando esta parte de la capacitación por un lado de los riesgos para los inversionistas y demás entonces pues es algo que podríamos aprovechar o es una oportunidad que tenemos como país como mercado emergente posicionarnos para que la Unión Europea despliegue dentro de la medida de lo posible la mayor cantidad de recursos en nuestro país otro tema es que ya hemos avanzado les decía si bien falta un poco que se aterrice o que sea vigente la regulación pero ya tenemos una taxonomía sostenible entonces también eso es una oportunidad de uso que nos ayuda a homologar los estándares del ESG dentro del país y que sea también para el inversionista internacional más fácil identificar cómo las empresas mexicanas están avanzando de hecho pues dentro de la taxonomía sostenible hay varios puntos que coinciden con la taxonomía europea entonces si el inversionista tiene la seguridad de que la emisora mexicana está cumpliendo con la taxonomía sostenible puede saber que está cumpliendo también con cierta parte de la taxonomía europea entonces eso ayuda a la parte de transparencia y de confianza les decía hace rato que la región es vulnerable a fenómenos naturales puede ser un desafío como lo mencioné pero puede ser también una oportunidad porque también podemos utilizar más proyectos que puedan cumplir o que puedan presentar esta parte de mitigación y que hagan sentido como proyecto para un bono verde y por lo tanto y sea interesante para el inversionista internacional también la capacidad del sector privado no lo mencioné cuando vimos la gráfica que les puse pero el mayor emisor en bonos verdes en México es el sector privado no son no son entidades públicas entonces si hay una capacidad hay una necesidad y hay un interés del sector privado donde salimos más fondos verdes pues hay que aprovechar ese interés de qué manera pues capacitándolos dándoles la asistencia técnica que puedan necesitar y conectándolos también con el inversionista institucional y finalmente un tema que también es de oportunidad y que mucho se menciona es la parte del new shoring para poder sacarle provecho a la ubicación geográfica de México es necesario pues se va a necesitar para el new shoring plantas que sean resilientes infraestructura verde paneles solares se va a necesitar requiere el new shoring una mayor cantidad de energía de uso de agua todos esos son proyectos que son dentro que entran en la parte de bonos verdes entonces para aprovechar este mundo pues es necesario salir con más bonos verdes y somos de interés hacia el exterior como emisores de bonos verdes por el tema del new shoring y para terminar nomás platicarles cómo nosotros estamos desde viva aprovechando o atacando estos desafíos y cómo estamos sacando de provecho a las oportunidades son tres proyectos muy aterrizados digo esto si bien son proyectos como yo muy aterrizados en el día a día vamos trabajando otras varias cosas pero creo que esto representa muy bien lo que dice la presentación primero el programa de aceleración CSO que lo hacemos en conjunto de hecho con BIP y con la Unión Europea financiado de hecho por la Unión Europea el programa de aceleración CSO lleva cinco generaciones más de 400 participantes y más de 230 organizaciones que han participado y aquí es lo que quería conectar cuando les decía que solo hubo en el 2023 cinco emisores de bonos verdes tenemos más de 230 organizaciones participantes en el programa de CSO si bien no todas podrían salir con un bono verde porque quizás su modelo de negocio no va al caso con esto pero sí podrían podríamos avanzar para que fueran más los emisores de bonos verdes el programa de aceleración lo que busca es capacitar a las empresas mexicanas emisoras y potenciales emisoras en temas de sostenibilidad desde lo más básico que es la sostenibilidad hasta que sean capaces de construir un marco para algún bono etiquetado y termina de hecho presentándolos con los inversionistas institucionales para que puedan hacer un pitch que si bien es una simulación después con la intención es que eso se pueda llevar a la realidad para que el inversionista pueda dar seguimiento como lo hace BID dentro de uno de los componentes que tenemos en la alianza de seguimiento a estas emisoras y potenciales emisoras para algún bono etiquetado por otro lado trabajamos también la iniciativa de Viva Day en Londres y en Bruselas que es presentar a las emisoras mexicanas con el inversionista institucional tanto en Londres como en Bruselas en Bruselas específicamente para aprovechar esto que les mencionaba el Global Green One Initiative nos reunimos con ellos para platicar sobre este tema y que las emisoras puedan atraer esa inversión de parte de la inversión institucional y finalmente un proyecto también que más bien estamos trabajando en este momento para que salga pronto es un programa también de capacitación de sostenibilidad para cadenas de suministro es decir para que puedan cumplir con la regulación que ya hay en México que son las NIS y para que las emisoras puedan tener tranquilidad de que sus cadenas de suministro en efecto están cumpliendo y por lo tanto ellas también puedan reportar como emisoras este alcance 3 de sus cadenas de suministro entonces eso es lo que estamos trabajando esos son los desafíos oportunidades necesidades y no sé si me pase o no pero sé que las preguntas son al final gracias se acomoda les recuerdo visto por desoficial de inversión en el mercado de capitales para México y Centroamérica en BIDINVEST gracias Agustín si puedo tomar el si puedo cambiar con ese perfecto muchas gracias o lo puedo cambiar también ahí igual se me da se permite no sé yo bueno si no me ayudes gracias bueno muy buenos días a todas y todos gracias a mí gracias a la secretaria de Hacienda y Crecio Público por organizar este esfuerzo tan importante como ya se dieron cuenta lo que nos ha compartido IVA es por medio de de MAFO sin duda es un universo todo lo que se refiere a los bonos temáticos y por lo tanto en específico a los bonos verdes ya sea por el lado de la importancia de los nuevos emisores como también inversionistas reguladores ser mensajes es un universo en el que todos tenemos que trabajar en conjunto para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU que precisamente es para aportar temas ambientales sociales y el conjunto de estos sustentables Agustín muchas gracias por organizar y por invitarnos y siempre trabajar en el equipo dentro del grupo BID para quienes no nos conozcan el grupo BID y digo para ponerlos en contexto si me ayudas con la siguiente Instagram por favor a continuación estoy presentando particularmente la cartera de mercado de capitales no solamente para México sino también para Latinoamérica esto es las cifras son al cierre de agosto 2024 es el 2 más 3 porque tenemos tenemos en cartera 3 mil millones de dólares distribuidos a lo largo de Latinoamérica como comenzaba en cartera vigente con inversionistas 2.6 millones de dólares y en bonos estructurados mil millones de dólares hasta la fecha nos mantenemos como líderes en estructuradores y vamos inversionistas para impulsar los bonos temáticos en Latinoamérica tenemos 43 en total hasta adelante tengo una presentación que resume pero aquí podemos ver 9 bonos verdes sostenibles 11 bonos sociales 8 bonos de género bueno que también son sociales y 4 bonos articulados en la realidad lo que representan estos números de alguna forma son las necesidades de la fecha que se resumen en sociales y por lo tanto ambientales entonces el mensaje aquí es nosotros como hay un fin es como estamos aportando y como estamos apoyando a los emisores y redirigir recursos del sector privado precisamente a atender problemas o retos sociales y ambientales en su conjunto o tutentadas si me ayudan con la siguiente por favor majo y nuevamente vivas siempre es un gusto que nos acompañen en esta labor tan importante de diseminar información que realmente todo lo que es la estructuración de bonos tecnológicos y en este caso todos verdes realmente parece ser complejo pero realmente se requiere una etiqueta más no es un trabajo complejo si requiere trabajo pero no es nada imposible nosotros como estamos apoyando las emisiones temáticas tenemos cuatro productos nosotros podemos actuar o participar como inversionista ancla en este caso de suscripción de bonos hasta por el 50% de la emisión también podemos participar como garantes nuevamente hasta el 50% de la emisión aquí por regla de vero cada 15% de cobertura implica un notch up wave para la calificación del emisor o el instrumento que se está emitiendo también contamos con líneas de almacenamiento estas líneas de almacenamiento prácticamente son son financiamientos que de inicio son típicamente privados y estamos esperando que eventualmente suceda una multatilización en este caso de las líneas de almacenamiento es un buen ejercicio para los emisores para que acumulen activos como pueden ser créditos por ejemplo hipotecas créditos de mediano largo plazo para pymes que eventualmente se emite un fideicomiso emisor y este fideicomiso emisor los recursos de repago es a través de la cobranza de estos créditos y finalmente para contribuir a la a la movilización tenemos soluciones de movilización bonos A y B en las que estamos invitando o inversionistas aquí al final si puedes regresar tantito por favor el mensaje que les quiero dar es que independientemente de qué solución estemos aportando financiera todas pueden tener una certificación temática es decir todos los bonos que típicamente conocemos como emisiones de deuda pueden ser etiquetados temáticos ya sean verdes que son los ambientales sociales y los respetables por favor la siguiente Marielena importante destacar el valor agregado que aportamos a nuestros clientes además de que promovemos nosotros como IDB Invest tenemos el mandato de contribuir al desarrollo de mercados capitales en toda Latinoamérica que se entiende por eso buscamos first time issuers o emisores por primera vez también nos interesan los emisores recurrentes en este caso el storytelling se beneficia mucho si van a emitir su primer bono temático entonces nos interesa mucho que también tener emisores recurrentes que estén persiguiendo un bono temático y también estamos invitando a a más inversionistas Marco ya lo comentaba tenemos a los inversionistas internacionales más que nosotros tenemos me refiero al mercado pero también es importante que otros inversionistas se familiarizan con este tipo de producto es decir de alguna forma estamos creando oferta y demanda a través de nuestra participación como IDB Invest bueno naturalmente como como banca multilateral también buscamos impacto en el desarrollo nuestras soluciones financieras son realmente personalizadas justo a las necesidades ya sea de la empresa y por supuesto persiguiendo el impacto local nuestros clientes realmente se llevan el valor agregado de que cuenta con nuestra experiencia no solamente en México sino también las mejores prácticas en Latinoamérica y también implementamos las mejores prácticas internacionales precisamente para que el mundo cada vez mire a los mercados latinoamericanos recientemente nosotros tenemos más incentivos precisamente en movilización de inversionistas adicionales es decir nosotros por cada dólar estamos por lo menos buscando otro dólar de otro inversionista es decir multiplicamos nuestro impacto a través de nuestra participación además de que contamos con nuestros servicios y sus soluciones financieras también tenemos los servicios de asesoría que esto es muy importante destacar especialmente en mercados y o clientes que por primera vez van a emitir un bono temático nos acompañamos a través de nuestros equipos de servicios de asesoría que sin duda es un brazo esencial para que el cliente se sienta más que acompañado financieramente también acompañado en cómo se está estructurando un bono temático es decir cómo estamos llevando a cabo el el análisis el desarrollo y la implementación del bono que diga el marco del bono porque ese precisamente nos va a indicar las reglas del bono temático que se va a estar emitiendo si me ayudan con la siguiente por favor es que es que eso fue como tipo de introducción ya así como en un cuartote así en glance el marco ya nos comentaba los bonos temáticos pero visualmente esta gráfica creo que nos ayuda a todos en cuanto los bonos del lado izquierdo van a anotar bonos basados en el uso de fondos que son los etiquetados a su derecha van a anotar la la columna que se refiere a bonos vinculados a sus siempre se me va a estar palada es que lo importante aquí es que la primera son etiquetados a qué se refiere que son etiquetados por ejemplo emites un bono de 800 millones de pesos tú sabes a qué se van a ir 800 millones de pesos si son verdes pues probablemente una empresa que esté renovando todo tipo de por ejemplo pensemos en una empresa de energía que ahora piensa instalar paneles solares sabes que se va a dirigir a paneles solares entonces por eso la etiqueta es verde ¿no? o una empresa o una fábrica va a renovar todo su equipo para poder fabricar cajas y resulta que todo el equipo nuevo pues consume menos energía se optimiza el uso de recursos que al final del día el auto de esta empresa es menor CO2 o menos contaminantes al medio ambiente y además sus cajas son más digamos más eficientes entonces se puede etiquetar como un bono verde por ejemplo bonos sociales se refiere a todo a lo que estamos apoyando inclusión financiera también financiamiento a pymes infraestructura básica se puede entender también salud y también escuelas y digo esto va a estar también con acceso a servicios esenciales y seguridad alimentaria bueno finalmente los bonos vinculados a la sostenibilidad aquí no están etiquetados el beneficio acá es que los clientes tienen mayor flexibilidad en el uso de los recursos importante decir que ahí no refinancia a través de las emisiones ¿qué quiero decir con esto? que todos los recursos que vienen del mercado tienen que ser como se expresa new money es decir dinero nuevo en la economía precisamente para multiplicar el impacto y efectivamente buscamos que esos recursos tengan un beneficio tanto en la empresa como en el exterior entiéndase en el impacto social y ambiental aquí los bonos vinculados a la sostenibilidad persiguen metas metas a mediano plazo que realmente se están midiendo de manera anual pero el cumplimiento de estas tiene que ser a mediano plazo por ejemplo pensemos en un mono a 5 años en el año 3 típicamente estaremos esperando por ejemplo que una empresa reduzca 30% sus emisiones de dióxido de carbono si lo cumple bueno pues sigue pagando una tasa de interés no se fija 10% pero si cumple tiene un castigo por ejemplo 20 básicos el mercado puede estar entre 15 25 puntos básicos si no se cumple entonces el mensaje que se tiene que dar acá tanto para inversionistas emisores en mercados generales que nosotros no solamente nosotros pero las bancas multilaterales multilaterales y también los inversionistas ESG si nos fijamos en las metas tanto por el lado de los bonos vinculados a la sostenibilidad y también en las metas que se establecen estas metas van muy dirigidas como estaba comentando por el resto de los dirigidos de los recursos porque esto implica un riesgo y ese riesgo es lo más importante para cualquier inversionista que sea refutacional entonces esto el hecho de que los emisores cumplan sus metas y nosotros como inversionistas monitoreemos significa que le vamos a dar más certidumbre al mercado y también a más inversionistas a que participen y a más emisores que participen entonces de ahí la importancia de etiquetar y establecer metas por favor los beneficios del emisor hace un momento comentaba los beneficios de los clientes que se suman con los otros como ITV Invest pero en términos de mercado los beneficios de un emisor de un bono temático para nuestra conversación entiéndase también verde naturalmente tenemos el impacto positivo mejora su valor de franquicia es decir el público o sea sus clientes van a lo que dice es que yo como consumidor o consumidora resulta que estoy van a arreglar si es que guste tanto consumo estoy consumiendo productos de una empresa que está verdaderamente preocupada por el medio ambiente ¿no? entonces de manera exterior es un plus para los emisores se mantienen como líderes y pioneros también o sea hay muchas empresas que se acercan porque quieren mantener su liderazgo y ser pioneros en este tipo de emisores particularmente en Latinoamérica donde todavía este tipo de productos son muy atractivos pero todavía muchas empresas no se han animado los emisores se pueden beneficiar de la creciente demanda de oportunidades de inversión cada vez son más los inversionistas que en su toma de decisión están considerando el aspecto ambiental y social muchos de estos si no si las emisiones de deuda y por lo tanto si las empresas dentro de sus estrategias y decisiones no está la parte ambiental social y de gobernanza como decimos en México te pueden batear ¿no? entonces la tendencia es que los inversionistas van a exigir que se cuente con estas características y por lo tanto al exigir más inversionistas y tú al emitir un bono temático va a haber más demanda por parte de los inversionistas que eventualmente y no es regla muchos muchos clientes lo preguntan si va a haber un beneficio en tasa la realidad es que no o muy poco muy poco son cinco básicos pero no es nada material que haga un cambio en la toma de decisión financiera de la empresa pero lo que sucede es que si van a llegar a su mundo quieren levantar mil millones de pesos pues muy probablemente lo van a poder levantar a diferencia de que si emites un bono plin-vanil es decir que no tiene alguna y bueno como iniciaba la contratación o mi presentación el propósito de los bonos temáticos es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable en este caso entiéndase verde y social de nuestros países adelante por favor bueno los ODIES o los los diseños los propuso la ONU si no me recuerdo 2017 no tiene 10 años si me puede 20-30 bueno que es la meta si para 20-30 se tienen que cumplir las metas pero tiene no tiene mucho el diseño y la propuesta de la ONU importante decir digo hemos hablado de los bonos temáticos que son el uso de los recursos para qué sirven bueno esto está muy padre pero ahora cómo los vamos a estructurar son cinco pasos a grandes rasgos piensen que es preemisión emisión y postemisión por preemisión es la evaluación del bono nos valoramos los términos de alineación estratégica los activos elegibles capacidad de gestión interna también tenemos que considerar que la empresa tiene la capacidad interna para poder además de poder repagar la deuda que tiene la capacidad interna para darle seguimiento a las metas y lograr las metas que se establecen a través por medio de los bonos de marcas se diseña se diseña y se fija un marco en línea con los estándares internacionales es el es el marco de bono que les comentaba que precisamente establece cómo se va a usar los recursos provenientes del mercado qué metas se van a establecer cuándo se van a establecer y cualquier otro término y condición necesaria según el tipo de etiqueta que se tenga cuando emitimos se lleva a cabo una revisión se alinean las emisiones con los principios de los bonos temáticos entonces van alineados a la International Capital Markets Association actualmente es una práctica voluntaria pero por ejemplo para inversionistas como hay o inversionistas institucionales van a exigir que tengan esta el alineamiento por KITMA eventualmente llegamos a la emisión tomamos los recursos y efectivamente tenemos que validar que efectivamente los recursos se están destinando como se estableció en el marco de uso de fondos y finalmente tenemos los informes en los informes se refiere al monitoreo monitoreo entiéndase se está cumpliendo no la meta qué estrategias podemos implementar para corregir el camino de las metas que se logre y también estamos levantando data que va a ser muy útil para precisamente fomentar más emisiones temáticas más adelante por favor me parece que es que compartir datos cómo cómo está el mercado de bonos temáticos en el mundo después de nivel latam después México es importante para que cobremos conciencia uno cómo está el mercado a nivel mundial y destaquemos las oportunidades que existen para Latinoamérica y en este caso para México hasta el cierre de 2023 se han emitido 4.4 millones de dólares a finales de 2023 de los cuales 872 millones de dólares se emitieron en el 2023 lo que representa el 13% del mercado mundial de bonos el 13% de los bonos temáticos dentro de las emisiones totales en los bonos temáticos cada vez tienen cada vez tienen más presencia ok en cuanto al tipo de etiqueta los bonos verdes cerca de 600 millones aquí ustedes pueden notar que hay mucha preocupación por el medio ambiente de alguna forma las empresas los inversionistas buscan este tipo de instrumentos bueno no obstante si juntamos bonos sostenibles y los bonos sociales pues cada vez se están cobrando más importancia porque también hay preocupaciones sociales a nivel mundial pero como todo están las preocupaciones ambientales a su mano derecha en la gráfica de barras digo no por digo aquí no yo no alcanzo a ver bien pero lo que es 2021 que es la barra más alta alcanzamos un pico pero lo que es 22 23 empieza a bajar precisamente no con una falta de interés en los bonos telemáticos pero eso se responde con el incremento en tasas de alguna forma los emisores no querían emitir o no quieren emitir todavía con tasas tan altas en comparación prepandemia por ejemplo bueno aquí lo importante destacar Europa predomina o domina el mercado de bonos temáticos a nivel mundial Asia con el 30% América del Norte 10% Latinoamérica que en este caso nosotros estamos incluidos en Latinoamérica tan solo el 4% a nivel internacional es decir todavía tenemos campo para incrementar este tipo de emisiones por favor siguiente bueno yo me estoy extendiendo un poco de tiempo si no me hagas si quieren la siguiente dónde se están dirigiendo los recursos en cuanto a los digo por escasez de tiempo me voy a dirigir a los usos de fondos de bonos verdes qué tipo de actividades empresas son las que los están requiriendo si te puede regresar por favor sí esa 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 el 52% se va a energía renovable también sigue a uso de tierra con el 23% 10% a transporte entonces entre estos tres es donde se están demandando más recursos para los bonos verdes que prácticamente representan el 80% ¿Quieres el siguiente? ahora sí por favor bueno ya platicaba de nuestras soluciones en los bonos temáticos nuestros productos financieros la asistencia técnica que nos acompañamos la estructuración del bono temático más adelante por favor y simplemente cerrar con nuestros logros en latinoamérica como comentaba 43 bonos etiquetados hasta agosto 2024 de los cuales 9 son bonos verdes 11 sostenibles 19 bonos sociales y 4 bonos vinculados a la sostenibilidad en cuanto a la distribución de estas emisiones o los recursos de estas emisiones como comentaba nuestra estrategia de movilizaciones prácticamente uno a uno por cada dólar invertido estamos esperando otro dólar del mercado es decir de los inversionistas entonces nuestra participación 52% y se ha movilizado 48% qué tipo de emisores tenemos o predominan son las instituciones financieras hay decir infraestructura y energía y entonces por ciento corporativo esto es por volumen no por número de emisores ¿no? de alguna forma también o particularmente a mí me gustaría ver más corporativos en este subjetivo por emisor y emisoriones por país vemos que Colombia tiene el 37% pero nuevamente es nuestro portafolio para compartir qué es lo que estamos haciendo de ahí no hay caso de porque está el recuadro pero es Costa Rica de ahí le viene Ecuador y bueno México todavía no predominan ese mensaje más importante entonces creo que hay oportunidades para mí ¿no? más adelante si quieres una más para decir en dónde estamos en México bueno aquí sí está bien con México tenemos dos sostenibles 2018 18 con una garantía y Vite 23 que fue sostenible que fue el cierre de 2024 participamos con inversiones tan amplas y también tenemos un modo verde con cabo coincide que los dos son desarrolladores de vivienda en México y bueno y bueno tenemos más en me parece que he dado los mensajes más importantes cómo apoyamos al mercado diferenciando los bonos temáticos los bonos sostenibles la importancia de tener las metas y bueno que también estaban muy preocupados y pues apoyando y nos interesan nuevos emisores en México para contribuir más que al desarrollo del mercado capital local también a cumplimiento de las metas establecidas por uno que son los objetivos de desarrollo sostenible nuevamente muchas gracias y cualquier duda estamos a las dos gracias 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 el rol de ustedes haciendo camino seguramente va a tener seguidores para que se extienda el mercado para todos ahora seguimos entonces con Sandra López Tobar de la división de competitividad tecnología e innovación del BIP y nos va a hablar sobre la experiencia en la conceptualización de buenos verdes para promover la construcción de vivienda de manera sostenible y utilizada en chiquillos buenísimo ¿me pueden escuchar? sí sí perfecto sí no te vemos pero estamos bueno estoy acá tratando con la cámara pero preciso ya saben cuando cambia uno de puesto de trabajo se complica entonces para no por ánimos del tiempo solo voy a no voy a prender mi cámara entonces bueno pues primero muchísimas gracias por la invitación les quiero compartir nuestra experiencia sobre cómo aprovechar estos instrumentos de buenos verdes para impulsar la industria de la construcción en vivienda en Chile pues ya María José y Víctor nos explicaron por su parte cómo funcionan los buenos verdes cuáles son los proyectos elegibles también nos contaron que hay varios ejemplos de proyectos de construcción que tiene gran por ejemplo gran participación en los buenos verdes en México pero también Víctor nos comentó sobre estos buenos temáticos y los vinculados a la sostenibilidad que persiguen ciertas metas entonces yo me concentraré en este proceso de conceptualización que estamos llevando a cabo en este momento es un work in progress y cómo ha sido un trabajo colaborativo entre las diferentes partes interesadas háblese el Ministerio de Hacienda Ministerio de Vivienda Corfo los Institutos Tecnológicos de Innovación y como estamos hablando de temas de madera pues también el Instituto Forestal que hace parte del Ministerio de Agricultura así como la Academia como les comentó Agustín también en la introducción de este seminario pues yo represento a la División de Competitividad Tecnología e Innovación que es el brazo público del banco y donde apoyamos la transformación de sectores productivos políticas industriales y de innovación ciencia y tecnología entre otros entonces ya sin más avanzamos hacia contarles María Elena por favor gracias cuáles son los antecedentes para avancear hacia esta conceptualización de los bonos verdes que sirven como un vehículo para la productividad del sector construcción para transitar hacia una economía sostenible y alcanzar las metas climáticas del país entonces en este sentido Chile tiene un déficit habitacional de vivienda de aproximadamente 500 mil unidades 550 mil unidades y el país estableció un compromiso de carbono neutralidad para el año 2050 a través de una ley de la república que se estableció en el año 2022 y por su parte el sector de la construcción en Chile es el responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y existe mucha literatura en la que nos versa que la construcción en madera en este caso industrializada podrá reducir hasta un 50% de las emisiones de CO2 que es uno de los gases de efecto invernadero y hasta un 35% de la energía embebida en comparación con métodos tradicionales energía embebida es toda la energía que se necesita para la producción y la construcción que se encuentran los materiales por su parte Chile también dispone de la tecnología para expandir poder expandir la construcción en madera y la construcción industrializada con alto contenido de madera y esta expansión del sector pues contribuirá al aumento de la productividad de la construcción y de generar nuevos empleos sobre todo en regiones que han sido afectadas por altos niveles de salud y estas necesidades ya en la siguiente diapositiva estamos mostrando cómo a partir de estas necesidades conllevaron a nosotros identificar oportunidades para explorar cómo la emisión de bonos verdes asociados a la construcción de vivienda en madera y que básicamente la oportunidad es el apoyo a impulsar la construcción de madera sostenible en el país y ya estamos hablando de un sector que ya presenta avances en su desarrollo por ejemplo Chile ya cuenta con múltiples empresas que están operando no solo desde la parte de la producción de la madera laminada diferentes paneles de construcción muros techos etcétera pero también tiene sistemas constructivos modulares empresas que trabajan en casas prefabricadas en madera etcétera entonces contamos ya con un sector y empresas operando pero también contamos con varios centros de innovación transferencia tecnológica y testeo que son tan importantes para el impulso del sector y de la industria en el país asimismo el Ministerio de Vivienda en Chile ha impulsado diversos pilotos para la vivienda social y edificación pública existen pilotos de vivienda social industrializada y también existen varios barrios ecosustentables en diferentes regiones del país con aproximadamente un total como de 500 viviendas en madera que se ha trabajado por supuesto en colaboración público privada y la academia y pues también todos conocemos que Chile tiene una gran oferta de madera en el país tiene una gran industria forestal que se encuentra principalmente en la zona centro-sur del país entonces por lo tanto se identifica la necesidad y la oportunidad de dar una señal clara de participación de la industria con inversiones puntuales que se genera a partir de la demanda que genera el sector público utilizando estos instrumentos de bonos verdes tradicionalmente también se necesita promover actividades habilitantes para poder desplegar el sector y hacer un buen uso y emisión de estos bonos por lo tanto por su parte se necesita apoyo en la actualización normativa por ejemplo ya existen para edificaciones de madera de mayor altura que actualmente la normatividad nos permite hasta seis pisos pero también es necesario desarrollar las competencias y las capacidades del sector como entrenamiento de manobra formación de talento de carreras técnicas y profesionales el desarrollo de capacidades en empresas constructoras y toda su cadena productiva y pues la importancia de la articulación con todos los proveedores porque recuerdo que también María José nos comentaba este scope 3 que es toda la parte de cómo vienen los proveedores a alimentar la cadena de valor por otra parte también es necesario mejorar las capacidades de los agentes fiscalizadores necesitamos generar toda esta capacidad en el sector privado público también y por la parte de la innovación y el desarrollo de capacidad industrial y su cadena de valor necesitamos fomentar y generar actividades de investigación y desarrollo aplicado capacidades técnicas y experimental en laboratorios para llegar también así a la actualización de certificaciones de producción de madera sostenible y también certificaciones de construcción industrializadas por ejemplo en este caso de ser emisiones con estándares y normas técnicas ya en la siguiente diapositiva mostramos cómo a partir de estas necesidades y oportunidades se plantea una solución otra vez les recuerdo que esto es un trabajo que estamos en plena conceptualización y diálogo con el gobierno y sus diferentes entidades pero el esquema es emitir una deuda un bono de deuda soberana por mil millones de dólares cuya recaudación tenga como contrapartida destinar una cantidad equivalente del presupuesto al ministerio de vivienda con el fin de financiar la adquisición de viviendas de madera que sean de madera o industrializadas con alto contenido de madera aproximadamente en un periodo de 10 años y con esto contribuir al déficit habitacional que tiene Chile en este momento y pues esto equivale a cerca de la construcción de 1200 unidades habitacionales por año que a su vez es una demanda suficiente que puede ayudar a despegar la industria y por su parte también para generar todas estas no solo las actividades habilitantes sino también la participación de la banca privada y el sector privado pues necesitamos el apoyo a través de un fondo de garantías que se manejaría a través de Corfo para respaldar los créditos que las empresas constructoras y los aserraderos requieran para ampliar o adecuar sus operaciones y generar todas las competencias que necesitan como lo hablamos todo este trabajo y como lo han demostrado Víctor y María José en sus intervenciones anteriores siempre necesitamos una colaboración de multiactor y multisectorial y en este caso pues también la participación del brazo privado del banco y la banca privada de Chile es importante por supuesto a nivel interno dentro del banco también pues con todas las unidades que tienen sus competencias adecuadas en los temas y pues como lo había mencionado pues proveer todo el apoyo en la actualización de normas certificaciones capital humano y el comento de las inversiones y entonces en la siguiente diapositiva ya les voy a mostrar cuáles son los avances que llevamos a la fecha en este proceso de conceptualización y preparación e identificación de la información que necesitamos para una estructuración de un bono verde soberano en este caso hemos tenido diversos diálogos con el Ministerio de Hacienda donde nos estamos alineando pues con su marco de bonos vinculados a la sostenibilidad donde se han revisado los gastos cuáles son los gastos elegibles seleccionar los KPIs de esta manera ver cuál es la meta a la que se quiere llegar que básicamente es reducción de emisiones del 30% que es el 30% de las emisiones de gases efecto invernadero que eso es más o menos lo que estructura el bono el marco vinculados a la sostenibilidad en Chile pero también hay que ver los temas de la madera que sea que tenga certificaciones de producción sostenible también y más adelante también los procesos de verificación y certificación por su parte con el Ministerio de Vivienda pues estamos revisando todos los temas técnicos y de capacidades en temas de los tipos de sistemas constructivos que ya están adoptándose en el país cómo ha sido la utilización de sus materiales y la distribución territorial aquí también hablando sobre los temas que nos comentaba María José de la gran vulnerabilidad que tienen nuestros países al cambio climático entonces diferenciando el tipo de vulnerabilidad o de efectos que genera el cambio climático en las diversas zonas del país por ejemplo donde van a haber mayores sequías donde van a haber problemas de inundaciones y de esta manera poder diseñar también una vivienda que esté adecuada con los patrones de cambio climático de futuro que nos espera y asimismo mirar el tema de cómo se ha ido implementando ya certificaciones y cuáles han sido los beneficiarios que se han logrado a través de las diferentes que existen en el país no solo de vivienda sustentable también por su parte hemos avanzado en la estimación del potencial de cuáles serían las emisiones evitadas y reducción de emisiones a partir de la construcción de vivienda en madera y de vivienda industrializada y hemos hecho diversos estimaciones que presento en la siguiente diapositiva en la cual hemos utilizado inicialmente pues bastante supuestos y hemos sido muy conservadores en este caso lo que les estoy presentando es un análisis inicial sobre cómo es la comparación de una unidad de vivienda construida con diferentes tipos de materiales entonces en este caso les estoy hablando de una vivienda de una sola planta construida en hormigón que tiene un balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero de 13.86 emisiones por metro cuadrado de la vivienda construida la parte de esta misma vivienda se ve cuando se construye en albañilería es decir con muros y cemento cuáles son las emisiones o en este caso reducción de emisiones a partir de la madera tradicional por lo que la madera también captura CO2 entonces por lo tanto tenemos un potencial también en este caso de reducir emisiones de capturar y por su parte una mayor captura cuando se genera por madera industrializada porque también sus procesos de producción son las y por lo tanto se generan mayores reducciones de emisiones y entonces de esta manera vemos que hay una variación entre los diferentes tipos de vivienda lo que llegamos a una conclusión súper gruesa además conservadora porque sólo estamos teniendo las etapas de la producción de estos materiales y además el proceso de construcción pero únicamente teniendo en cuenta también una vivienda de una sola planta y de interés social entonces tenemos un potencial de más o menos evitar el 200% de las de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían por viviendas de interés social construidas con hormigón o albañilería esto comparado con madera industrializada por su parte la siguiente diapositiva es mostrarles cuáles son los impactos que estamos esperando para con esta operación y aparte de no sólo pues mostrar este potencial que tenemos de evitar más del 200% de las emisiones de gases efecto invernadero en comparación con los materiales tradicionales se va a apoyar a que el país a través del impulso de la industria de la construcción en madera pueda aportar a la trayectoria de descarbonización es decir a cumplir con los objetivos que se ha planteado a través a través de ley y esto se hace por no es solamente por la construcción de las de las viviendas sino por toda la sustitución de los materiales las mejores prácticas de construcción y también todo el apoyo a las certificaciones por parte de la producción en la madera pero también de la construcción de la vivienda a lo largo de todo el ciclo de vida Finalmente la industria de este sector tiene un gran potencial de crecimiento de gran crecimiento en este momento las viviendas nuevas construidas en madera de Chile ha crecido en un 18% pero la literatura nos dice que en otros países superan por ejemplo en Japón el 60% en Escocia el 70% y en Estados Unidos el 85% entonces tenemos también un alto potencial de un gran crecimiento para la industria y por su parte pues cuando estamos hablando del impulso también de la construcción industrializada esto nos aporta en la productividad porque también nos permite reducir tiempos de ejecución y residuos en la construcción y pues por ende también muchas más emisiones reducción de emisiones y por supuesto toda esta parte en la nueva transición que llevamos hacia una economía descarbonizada y resiliente está todo este esquema de la transición justa que necesitamos para lograr en nuestros países esto significa que sea una generación de empleo y que sean estos empleos verdes y que durante toda esta parte de la nueva capacitación a estos nuevos empleos no dejemos rezagados los empleos tradicionales y con esto espero que creo que alcance a estar dentro del tiempo y ganamos espacio para la discusión y para la siguiente presentación ahora mientras la siguiente presentación voy a intentar mejorar mi cámara para que nos podamos ver al final muchas gracias es muy interesante como están contribuyendo a la creación de una industria entera y ahora nos queda la última presentación Buenos Verdes y un financiamiento sostenible por Leticia Riquelme Arriola que es el diseño de la división de conectividad mercados y finanzas del BID basado aquí en México bueno muchas gracias pues me toca hacer la final este la verdad es que nos contaron todo ya vimos que el caminito es bastante sencillo según nos cuenta Víctor además se tiene la existencia técnica para que las empresas se animen a implementar los primeros Buenos Verdes en sus compañías y les vengo a platicar un poquito cómo vamos en este tema de movilización de recursos porque ya vimos que si hay el caminito ya vimos que es algo rentable ya vimos también que las empresas es algo que están buscando porque los mismos clientes están buscando cada vez comprar empresas que son más limpias invertir en empresas que también están haciendo un esfuerzo hacia todos los temas que son verdes de sostenibilidad porque tenemos una carga muy fuerte les voy a presentar para coger ahorita más 100 millones de empresas perdón de personas en México van a tener problemas 100 millones de 130 es muchísimo en el mundo el impacto de personas que van a tener falta de agua es como de 2 mil millones de personas entonces estamos hablando que es un problema súper fuerte en México cada persona genera alrededor de 2 kilos de basura en casa entonces imagínense diario 2 kilos de basura y esta basura lamentablemente no se van a dar unos tiraderos que estén bien ordenados al final del día esto está contaminando la tierra está contaminando el agua y al día de hoy el mar ha crecido 20 o sea el nivel del mar ha crecido en 20 o sea que esto también tiene un impacto muy fuerte en nuestra infraestructura tiene impacto en la gente o sea la gente se va a tener que empezar a mover de las localidades en donde vive entonces creo que todos en esta mesa y todos los que están viéndonos pues todos estamos alineados o sea todos sabemos que tenemos que hacer las cosas las empresas también están alineadas quieren hacer las cosas los inversionistas también quieren hacer las cosas pero lo que estamos viendo en las noticias seguimos viendo o sea si tú ves otras noticias de hace 10 años siguen siendo las mismas y cada vez cada vez cada vez cada vez pobreza cada vez escuchamos más sobre desplazamientos de transición estamos hablando de no este año fue el año más cálido de la historia y todos los años es el año más cálido de la historia ¿no? entonces ya no podemos seguir así ¿no? o sea porque ya sabemos que nos estamos acabando el mundo nos estamos acabando los recursos naturales ¿no? pero ¿qué estamos haciendo? pues bueno hace 15 años la ONU se inventó este rollo del desarrollo sostenible ¿no? y la verdad es que todo el mundo dijo sí está padrísimo estamos juntando la parte económica que pues es importante porque es nuestro medio de vida estamos juntando la parte social y estamos juntando la parte medioambiental porque si no no vamos a seguir teniendo un medio de vida ¿no? y ahí en medio es donde se definen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y supuestamente todos estamos súper interesados en que funcione ¿no? pero ¿qué es lo que está pasando? pues no o sea esto fue en el 2015 ¿no? y hoy les vengo con la mala noticia que hicieron así como un corte jaja y solamente estos 17 objetivos hay 140 metas y estas 140 metas solamente 15 van por buen camino ¿no? y el 30% de estas metas van igual o peor y solamente nos quedan 6 años para llegar al 2030 ¿no? entonces la verdad es que todos estamos súper convencidos y todos sí el cambio climático y los bonos verdes y los bonos sostenibles pero ¿dónde están los resultados? ¿no? y yo tengo varias teorías pero una de ellas es que creemos o sea no estamos pagando el costo del agotamiento y de la degradación que estamos haciendo ¿no? entonces por ejemplo si ustedes van en Matonas y piden un hamburguesar pues no sé cuánto cuesta 50 pesos ¿no? ustedes no están pagando en esos 50 pesos pues toda la deforestación que tuvo lugar para que existieran estas vaquitas este gorditas y bonitas que llegaron a su hamburguesa en Matonas entonces si se fijan desde el 2003 al 2022 o sea vean cómo se ha ido separando esta brecha del PIB o sea el el de arriba de ese PIB de México y la línea por debajo es ¿cuánto debería de ser el PIB si tomáramos si tomáramos el si consideramos ¿cuáles son esos costos totales por abotamiento y por degradación ¿no? entonces pues número uno no estamos pagando ninguno de nosotros lo estamos aquí por ese tema de abotamiento y degradación ¿no? a lo mejor si nos costara una hamburguesa 200 pesos ¿no? o sea según ese dice pues tendría que costarme como casi el doble pues a lo mejor seríamos un poco más sensibles ¿no? al tema de la sostenibilidad y nada más estaríamos hablando de no si la bandera verde y el medio ambiente pero mi otra teoría es todavía peor porque creemos y es culpa de alguien más ¿no? o sea las empresas creen para la gente creen que es culpa de la empresa ¿no? es que la empresa cotamina un motor ¿no? y la empresa dice no lo que pasa es que el gobierno nos genera las condiciones habilitantes para que yo pueda ser más verde ¿no? y luego el gobierno dice no es que la gente gasta muchísima entonces ¿de quién es la culpa? de todos y de nadie o sea cuando la culpa es de todos nadie se hace cargo del pedacito que le corresponde ¿no? ¿qué emoción? entonces bueno todos sabemos los impactos que tiene el cambio climático en México además México es uno de los países más vulnerables del cambio climático y si no preguntan a los de Acapulco el año pasado ¿cómo les fue? sequías más recuentes más severas inundaciones ovejanes olas de calor todo esto genera daños en dos sectores que son súper importantes para todos los países que es el tema de la infraestructura y el tema de la seguridad alimentaria ¿no? y además bueno aumento de propagación de enfermedades la verdad es que pues sí en teoría estamos súper alineados ¿no? y sabemos de todos estos impactos y los impactos pues ya no nada más los estamos viendo si los estamos juntando en el couxilio entonces o sea sabemos que si seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo pues ponemos en peligro la sostenibilidad las negocios naturales y también sabemos que si nos movemos hacia un desarrollo sustentable la economía va a crecer más rápido va a haber este menor menor pobreza van a haber más empleos mejores en mejor calidad y además de que vamos a sostener los recursos naturales que tenemos y si le hubiéramos hecho caso desde el 2015 que sacamos los ODS ¿no? sabríamos que todos estamos conectados en este ciclo de la vida ¿no? y entonces Víctor ya nos informó claramente ¿no? cuáles son los números ¿no? y a mí cuando me dicen oye 5.000 billones de dólares o sea yo no entiendo la cifra ¿no? entonces ¿cuál lo creen? bueno 5.1 trillones es hasta el 2024 ¿no? parecería que vamos muy bien o sea 5.1 no sé nada un montón trillones es en el en la definición anglosajona o sea son 5.000 millones 5.000 billones de dólares 5.000 5.000 5.000 5.000 ¿cuántos se imagina? o sea para poner en perspectiva cuántos 5.000 trillones dólares porque yo nunca entiendo la cifra ¿cuánto creen que es el presupuesto de la NASA? bueno con esos 5.000 millones ¿cuántos años creen que podríamos pagar el presupuesto de la NASA? 200 200 1 ninguno bueno se van a sorprender tú estuviste más allá son como 180 años que podríamos pagar el presupuesto de la NASA ¿no? entonces diríamos wow es muchísimo dinero con emoción estamos bien ¿no? y como ya nos explicó Víctor pues sí está implementando ¿no? ese pequeño bajón en 2022 fue derivado de las tasas de interés pero nos va subiendo en 2024 el primer semestre la verdad es que se ve que vamos a rebasar lo que pasó en 2023 pero nos quedamos contentitos porque si vemos en términos generales en 2023 fue un gran año 13% de las emisiones se destinaron a bonos temáticos pero yo les digo que de todos los años o sea si tomamos todas las emisiones solamente el 5% se ha destinado a financiar bonos temáticos bonos temáticos ¿no? entonces lo estamos poniendo como este el dinero donde deberíamos estarlo poniendo ¿no? y en teoría estamos súper convencidos de que tenemos que asignar recursos al tema de cambio climático a los temas verdes pero no lo estamos haciendo y bueno si vemos que no estamos en América Latina pues se nos da un poquito más de peligro porque no o sea nos vamos a ver entonces sabemos que estos 5 trillones son desde el 2014 o sea desde que empezó este rollo de los bonos temáticos o sea que son como 10 años 5 trillones en 10 años pero ¿qué dice Martín sí? Martín sí dice que para llegar a 2050 con emisiones netas cero necesitamos invertir 9.2 trillones en infraestructura anual ¿no? entonces no se no se están de tanto o sea hoy ya se están invirtiendo 5 en cachito ¿no? solamente necesitamos invertir 3.5 trillones de dólares más al año ¿no? entonces imagínense cuánto necesito cuántos bonos verdes necesitamos estar emitiendo o sea porque primero nos sorprendía la cifra ¿no? 5 trillones es un montón 200 años en la NASA pero la verdad si ves ese dinero la verdad es que es nada con respecto a lo que necesitamos ¿no? y aparte necesitamos reasignos aparte de esos 3.5 trillones adicionales que necesitamos invertir necesitamos reasignar un millón de dólares al año en activos que se se conviertan en bajas emisiones o sea todo este tema de la transición ¿no? y lo tenemos más difícil los países que estamos en vías de desarrollo en economías emergentes porque tenemos más sectores que son de altas emisiones ¿no? el 20% del PIB está concentrado en sectores que generan altas emisiones ¿no? y entonces a nosotros en teoría nos va a costar 1.5 veces más hacer esa transición y llegar a las emisiones de pasión y entonces es curioso porque cada vez hacen más asociaciones así y el Glasgow Financial Alliance vamos a financiar todo por llegar a 2050 con cero emisiones y el Net Zero no sé qué y el Race to Net Zero y el Cities Race to Zero ¿no? o sea hay un montón o sea ya ni les puse toda la Skype pero todo el mundo está haciendo estas colisiones alianzas ¿no? y pareciera que todo todas las empresas todos los que están firmando están haciendo lo que deberían de hacer pero pues la verdad es que no es cierto así es que con un día ¿no? pues sí tenemos que destinar más financiamiento a todos estos temas a todos estos temas de seguridad o sea los bonos los bonos etiquetados es una opción pero no es la única pero yo creo que más importante es como crear esta conciencia de sostenibilidad o sea que no tenemos que esperar a que no va el gobierno a que no va la empresa sino que nosotros en todas nuestras emisiones en todos los días debemos de tener esto en medio ¿a quién estoy comprando? ¿cuánto me estoy cargando de bañarme? cosas tan sencillas todos los días deberíamos de estar pensando en estos temas de sostenibilidad en todo lo que hacemos y las empresas también o sea las empresas tendrían que estar pensando en qué productos ofrecer qué servicios ofrecer porque además ahora importante tecnología la verdad es que es mucho más fácil poder acercarse al net zero para el 2050 ¿no? los modelos de negocio todo el sharing economy este que permite que que haya la gente no tenga activos ¿no? entonces esa es una gran manera como que la tecnología habilita lleguemos más rápido a este net zero la economía circular y pues también ¿no? o sea el tema de las políticas públicas que habiliten un entorno en donde nos permitan caminar a todos hacia su mundo de emisiones neta cero para el 2050 y muchísimas gracias al interminuir mi presentación por favor si quieren saber cuáles son las emisiones que salen en América Latina nosotros tenemos una plataforma que se llama el y entonces se meten ahí a la página y ustedes ahí pueden ver mi casa entonces ustedes pueden ver qué bonos hay este por ejemplo aquí está capturado el 80% de los del mercado de bonos verdes en América Latina entonces ustedes pueden entrar aquí pueden ver quiénes están emitiendo en qué sectores cuáles son los plazos cuáles son las condiciones de cada uno de estos bonos e incluso en varias de estas emisiones en esta plataforma podemos ver el nivel de detalle de los proyectos en donde se están emitiendo ¿no? Bueno a ver si muchas gracias gracias por avisarme antes tenía que decir 200 para estar bien bueno tenemos un rato para preguntas así que yo tengo varias pero en la sala hay no sé si me pasaste alguna ok vamos con la sala entonces tenía una sí adelante tengo una sobre los tipos de bonos mi pregunta es si no llega a haber superposición justo como a la hora de como de definir como cuál se emite ¿no? o sea porque si peticionaba el Víctor o sea que realmente como el beneficio como de el primo u otro digital o sea pero si el de sostenibilidad es más flexible pues entonces o sea como la intuición es que es ¿cuál elegirías o por qué eliges uno? ¿por qué eliges uno? o sea pero me pregunta si en este momento no hay como una superposición dado que el de sostenibilidad es más flexible que los otros yo me refería a flexibilidad en cuanto al uso de los recursos o sea un bono etiquetado como fuese el verde el social o el sostenible el uso de recursos ya va dirigido a un proyecto en específico en el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad el uso de los recursos es más flexible puede ser que lo inviertas en un proyecto lo inviertas en no sé en la adquisición de plata y equipo inversiones en tecnología o software o así pero el conjunto toda la suma de todos estos pequeños proyectos si lo quieres ver así te van a ayudar a cumplir una meta de sostenibilidad entonces puede ser bajar o disminuir la emisión de dióxido de carbono o que tu output de tu empresa sea más eficiente de producir 50 cajas por no sé con qué productos pero ahora produces 200 estás contaminando de alguna forma menos sabes que producir más pero estás necesitando menos producto la otra es que puede ser que uses menos o necesites menos energía o menos agua eso en conjunto ok a eso me refiero con la flexibilidad de los recursos y puedes mezclar aquí se toca tanto metas ambientales y sociales ok en el caso de los etiquetados si es un verde todos sus recursos prácticamente van a ir a un esfuerzo verdaderamente social dirigido a la autoridad ya conoces el proyecto perdona de mentirlo o sea como emisor o sea como puede ser el criterio como decisivo para decir o sea construyo o sea haya uno que tenga la etiqueta sostenible o uno que tenga esta suerte buena pregunta precisamente no sé si recuerdan los cinco pasos que mostré de primeras evaluaciones entonces vamos a determinar si efectivamente el uso de los recursos van a tener el efecto que estamos esperando muchas de las conversaciones que hemos tenido con los clientes puede ser o confirmamos que efectivamente es un bono verde por ejemplo o le decimos es que tienes la capacidad de hacernos sostenibles o sea tu impacto es todavía mejor descubriendo tus aristas social y ambiental o simplemente vemos que no vas a cumplir la meta vamos a poner todas las metas que estabas presentando o por eso en el proceso de evaluación ahí te decimos ¿sabes qué? si vas a ser verde o sea sostenible o vinculado a la sociedad ahí es cuando lo determinas y después con los servicios de asesoría pues te acompañamos en el reestructuración el diseño del marco de uso de fondos ya cuando tienes eso es que va a ser y bueno también está la parte de se comparte opinión que te confirma que va a ser un bono de determinada de efecto nunca es al día de emisiones esto va como cuatro meses antes dependiendo del caso no sé si bueno hay una otra pregunta sí muchas gracias muchas gracias a la directora para hacernos concientizarnos en el tema del post ya tarde o temprano cuando estamos parando mi pregunta es en relación a los desafíos que planteaba María José y uno de ellos era el tema de regulación pero dentro de la regulación específicamente a la responsabilidad en el sector corporativo de la presentación de la información financiera relacionada con la emisión de bonos ¿cómo anda la regulación acá en México? esto podría que la información financiera y la revisión de bonos este tipo de compromisos a nivel global ¿cómo se está afectando? ¿cómo estamos en México con ese tema? está por ejemplo el informe anual que ese es en la parte financiera en la parte de sostenibilidad esto es uno de los temas que se están incluyendo y que está en la singular de emisoras ves que les comenté que está avanzando la regulación ya se incluye el informe de sostenibilidad por ejemplo para que hagan esta exposición digamos las emisoras de cómo han avanzado la sostenibilidad independientemente del tema de si tienen un bono o no esto lo pueden hacer cualquier emisora aunque no tenga un tema etiquetado o temático y es una de las reformas que está en proceso que está siendo como trabajada digamos por el regulador para que ya se incluya la parte del informe de sostenibilidad ahorita es voluntario en este momento es voluntario ahora dependiendo el tipo de bono que elija la emisora si tiene que entregar información o reportar su información sobre algún inversionista sobre esto entonces siendo voluntaria naturalmente no hay un tipo de monitoreo el inversionista únicamente nosotros o sea el regulador ahorita no el inversionista da seguimiento hay un tema de verificación externa del uso de los recursos de parte del inversionista digo lo hace un externo para que el inversionista no haga bien pero eso es de cara al inversionista por ejemplo a nosotros en nuestra plataforma que es el de Viva se sube el informe anual que es la parte financiera voluntariamente puede subir el informe de sostenibilidad es lo único que hay ahorita todavía no es obligado porque la clasica de licenciar de toda esa información es una forma de promover por ejemplo acercarnos más a lo que es mientras no hay una regulación naturalmente y es voluntaria se pierde la clasabilidad es lo que sucede en México por eso estamos avanzando todavía no como todavía no está vigente por ejemplo esto de la reforma la circular única de emisoras todavía no lo trabajamos como decimos que es obligatorio pero hacia allá va ahora las emisoras que tienen temas más internacionales vamos a decirlo así ellas sí tienen un sistema de reporteo mucho más trabajado porque no es solo a nivel México sino que ya tienen que cumplir con el inversorista en el otro lado hay emisoras que cotizan aquí que cotizan en otras bolsas y ahí tienen que hacer un americano por ejemplo obviamente tiene el tema del reporteo y sus informes de sucesibilidad ya no solo de manera voluntaria en otros mercados pero por ejemplo nosotros lo hacemos contra el gobierno tenemos entonces ya es obligatorio o sea es que depende mucho del inversorista también en el marco de uso de los fondos se establece un reporteo anual por ejemplo entonces digo independientemente que si sea voluntario todavía estaría mal visto que el revisor publica un marco de uso de los fondos en el que dice que voy a publicar de manera anual mi avance de metas y no lo hago falta de transparencia claro por eso ahora pero va la fuerza del inversionista oye yo invertí contigo porque me dijiste que ibas usar el dinero en nada y tus metas son zeta quiero ver que efectivamente es así porque resulta que el inversionista al final del día representa a un grupo de inversionistas y que a su vez una cadena con la presión y eventualmente si tiene que ser obligator pero visto me explicabas que esto es por el compromiso contractual que tenemos si nosotros buscamos elevar el estándar el estándar local y el estándar local a llevarlo a internacional pero si por ejemplo cuando les hablaba de los fondos verdes les decía los cuatro componentes y el último componente es el informe en el que se establece el tema de la información actualizada que en principio es actual hacia el inversionista salvo que haya petición de parte del inversionista de que se presente en o en otra temporalidad digamos por el tema de los recursos pero si es un tema vamos a llamarlo de mejores prácticas más que de algo que se ha acordado en el terreno aún aún yo no he visto algún que no realmente el tema es que cumplan las gracias tengo una preguntita para Leti cuando nos contabas el estado de situación un poco nos preocupas por cuál es la capacidad de consenso global o de coordinación global que hay sobre estos temas que parece no ser tan alta como nos gustaría ¿a vos te parece que hay algo que se puede hacer o hay alguna política global que podría llegar a alinear intereses de manera que sea algo más concertado en el tema? pues es que es curioso yo creo que el tema de la regulación es súper relevante o sea uno o sea como que tiene que haber un pull y un push por parte de las políticas públicas de los distintos países y no sé por ejemplo en Estados Unidos uno pensaría que todo este tema de ESG está súper bien enganchado y todas las empresas están de acuerdo y ahorita hay un ¿cómo se llama? un cambiado de presidente no o sea en Estados Unidos esto no se está implementando porque hubo ¿cómo se llama? cuando rechazo de las leyes que sacaron de Estados Unidos y que dijeron no pues tú estás haciendo un copy test en lo que está haciendo Europa ¿no? entonces nosotros no queremos hacer el copy test de lo que está haciendo Europa entonces como que echaron para atrás la regulación que querían sacar y pues la verdad yo creo que sin temas de regulación tanto de push como de pull o sea va a ser muy difícil que podamos llegar o sea porque como lo mencioné en mi presentación todo el mundo cree que es problema alguien más ¿no? entonces los gobiernos sí tienen que estar dispuestos uno a generar este ambiente habilitante ¿no? pero también los temas fiscales la verdad es que hay muchísimas herramientas del lado del gobierno en donde se puede comentar hay muchos recursos públicos nosotros en el BID tenemos recursos concesionales de donantes internacionales para hacer estos planes con bancos de desarrollo para pues siguen caminando a que los proyectos y el financiamiento esté caminando hacia donde tienen que ir ¿no? pero creo que es una combinación como de distintos factores pero el que me parece a mí más relevante es el del gobierno bueno estamos pasados de tiempo tenemos alguna pregunta más pero la vamos a dejar quizás la canalizamos de manera individual con debido permiso de los autores vamos a poner las presentaciones a disposición si los autores no hay compromiso entonces no hay que intentar los autores bueno así que les agradezco terminamos la sexta jornada de nuestros seminarios los esperamos para la séptima que va a ser más o menos ¿cuánto? un mes bueno muchísimas gracias por venir hasta la próxima muchas gracias por la invitación hasta luego gracias 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 bye una buena pregunta para Sandra gracias Gracias.